Un fenómeno natural es una serie de procesos permanentes de movimientos, cambios y transformaciones que sufre la naturaleza. Estos pueden influir en la vida humana, afectando las condiciones climáticas y desatando desastres naturales. Un desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y en vidas humanas ocasionadas por fenómenos naturales como huracanes, tifones, terremotos, inundaciones, maremotos o tsunamis, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y otros. La Biblia y los desastres naturales Bíblicamente hablando, los desastres naturales no son provocados por Dios. Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 16 describen siete sellos, siete trompetas y siete plagas o copas de ira relacionadas con fenómenos naturales, no provocados por Dios, sino como justo juicio por causa del pecado del hombre y la rebelión de Satanás. Cada juicio está relacionado con desastres naturales espantosos, entre ellos, un mega terremoto, estrellas que caerán del cielo, fenómenos naturales como tormentas eléctricas, otro terremoto, lluvias de granizo y fuego mezclados, la caída de un meteoro ardiente, una gran estrella que caerá en el mar, eclipses solares y lunares, tinieblas, las aguas del mar y de los ríos convertidas en sangre, calentamiento del sol extremo que quemará a los hombres, un gran terremoto, el cual nunca ha existido antes de él, relámpagos, truenos y una granizada tan terrible que cada granizo pesará aproximadamente 40 kilos, aún así los hombres maldecirán a Dios y no se arrepentirán. Según la Biblia, los desastres naturales en algunas ocasiones son permitidos e incluso usados como el justo juicio de parte de Dios. Sin embargo, el culpable principal de provocarlos es el hombre por causa de su pecado. Génesis 18.25 y 19.1-29 Al final del periodo milenial, Dios usará fuego del cielo para destruir a los enemigos de sus santos y de su ciudad amada. Apocalipsis 29.1-29 No obstante, en muchas ocasiones, los desastres naturales también son causados por el hombre debido al abuso de la misma naturaleza. A veces se forman daños que suceden cuando se ha realizado una ocupación inadecuada de algún territorio. En algunas ocasiones, los desastres naturales vienen como resultado de la influencia del mal. Uno de los mensajeros que vino ante Job dijo incorrectamente que el fuego que calcinó las ovejas y los criados era provocado por Dios. En ese orden de ideas, el viento fuerte del desierto que derribó la casa donde estaban los diez hijos y los mató, se supone igualmente sería provocado por Dios. Sin embargo, sabemos que quien provocó esto fue la influencia de Satanás. Job 1.16 y 18.19 Otra evidencia es que el falso profeta o la segunda bestia hará descender fuego del cielo. Apocalipsis 13.13-14 Ahora debemos preguntarnos, ¿Dios diseñó el planeta Tierra con fallas para que hayan catástrofes? ¿O Dios creó el mundo con condiciones que lo hacían propenso a los desastres naturales? La respuesta es no. Esto debido a que ningún desastre natural es bueno. Ellos surgen como efecto de un fenómeno, algo no normal. Al analizar el libro de Génesis, vemos en Génesis 1.1 que Dios creó los cielos y la tierra. Lo que Él creó es bueno, Génesis 1.31 Pero también hermoso, Ecclesiastes 3.11 Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Sin embargo, según Génesis 1.2, vemos que había caos, desorden, la tierra estaba vacía y en tinieblas. ¿Dios la creó así? ¿O algo ocurrió con la tierra? Antes de que el hombre fuera creado en la tierra y puesto en el Edén, según la Biblia, otro ser había caído, o sido lanzado allí. Según Génesis 2.15, el hombre fue puesto en Edén para que lo guardase o custodiase. La palabra hebrea que aparece allí es Shamar, que significa puesto para proteger. El punto es que el hombre fue puesto para guardar y proteger el Edén de un ser malo, la serpiente antigua. Génesis 3.1, versión Huneman. Pero la serpiente caída era el más sagaz de todos los vivientes sobre la tierra, que hizo el Señor Dios. Al observar Lucas 10.18 y Apocalipsis 12.7-9, lo más probable es que cuando este ser cayó, produjo caos en la tierra. Isaías 14.12 y 15 dan más luz al respecto. Como Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos, aquel que mandaba órdenes a todas las naciones es machacado a la tierra. Mas ahora tú irás abajo al Seol, aún hasta los cimientos de la tierra. Versión Kadosh. Apocalipsis 9.1-2 tipifica a Satanás con una estrella que cae, produciendo caos y un cataclismo en el sol y en el aire. La razón del caos en la tierra en algunas ocasiones está relacionada con el mal y la presencia de seres malignos como el diablo y sus ángeles caídos. En cuanto a fenómenos naturales se refiere, entre el tiempo de la creación de los primeros humanos y el diluvio, no existe registro bíblico de que haya ocurrido uno. Los desastres naturales de todo tipo vinieron a ocurrir después del diluvio. Esto es una prueba de que después de la caída del hombre la tierra fue maldecida. Génesis 3.17 Según Génesis 10.25, en los días de Pelej fue repartida la tierra, o la tierra fue dividida. Uno de los significados del nombre Pelej es terremoto. De allí la creencia de que fue en sus días que ocurrió un mega terremoto de escala mundial que separó, dividió o repartió la tierra en continentes. Una teoría actual de algunas escuelas de pensamiento creacionista interpreta este versículo para sugerir que Pelej vivió en el momento en el cual el continente Pangea se dividió en los continentes modernos. Aunque algunos otros geólogos creacionistas sostienen que tal evento habría sucedido durante el diluvio universal, cinco generaciones antes. Todo desastre natural es devastador, repentino y horroroso. Muchas personas tienden a pensar que todo lo que sucede en la naturaleza es causado o provocado directamente de la voluntad de Dios. Como hemos visto, no es así. Algunos piensan que el hecho de que existan catástrofes naturales significa que Dios no existe. En cuanto a el porqué de los fenómenos y desastres naturales, existen varias respuestas. Primera. Dios ha dejado leyes en el clima y en la naturaleza que al ser violadas o manipuladas se desatan en desastres naturales. Génesis 8.22 Un ejemplo es que el diluvio cambió los patrones meteorológicos de la tierra para siempre. En pocas palabras, antes del diluvio la tierra disfrutaba de un clima templado. Al venir el diluvio y tanta agua, los patrones del clima cambiaron a lo que conocemos hoy. Actualmente los seres humanos provocamos estas cosas, pues somos expertos en la contaminación ambiental, en la tala indiscriminada de árboles. Aportamos al calentamiento global cuando dañamos o alteramos las cosas que tienen que ver con el clima. Por ende, vemos cambios en la temperatura y los niveles del mar. Es por ello que ocurren más fuertes huracanes, más devastadores terremotos, más inundaciones y más pérdidas de vidas humanas. Segunda. Algunos desastres naturales vienen como resultado del juicio que ha sido provocado por el pecado del hombre. Basta con algunos ejemplos bíblicos. El diluvio. Génesis capítulo 6. La destrucción de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas con fuego y azufre. Génesis capítulo 19. La tierra tragando a sus moradores. Éxodo 15-12. Números 16-30-34. Sequías. Deuteronomio 11-17. Lluvia de granizo. Josué 10-11. Fuego del cielo. Segunda de Reyes 1-10-12. El principio de dolores incluye terremotos y fenómenos naturales. Mateo 24. Y la destrucción final, que incluye cataclismo universal. Segunda de Pedro 3-10. Tercera. En ocasiones los fenómenos naturales vienen como resultado del juicio que ha sido provocado por los justos que se han desviado. Cuando Jonás se incurrió en desobediencia, Jehová hizo levantar un gran viento, una tempestad o un huracán en el mar. Jonás 1-4-10. Cuarta. Ciertos desastres naturales vienen como resultado de oposición para quienes van en una dirección correcta. En una ocasión Jesús calmó la tempestad antes de llegar a un lugar donde se requería liberación. Marcos 4-35-41. Quinta. Algunos fenómenos naturales ocurren como parte de una prueba para quienes son de Dios. En el caso de la prueba de Job, fuego del cielo mató sus ovejas y sus pastores. Un tifón o un viento fuerte del desierto mató a sus 10 hijos. Job 1-16-19. Sexta. Los desastres naturales en ocasiones vienen como parte de un plan sobrenatural de Dios para mostrar su poder y salvar a muchos. Hechos capítulo 2 versículo 2 y capítulo 4 versículo 31 narran acerca de un viento recio que soplaba y un extraño temblor. En Hechos 16-23 al 34 se narra como Pablo y Silas fueron liberados por Dios en medio de un gran terremoto, luego del cual el carcelero con todos los suyos fueron bautizados esa misma noche. En Hechos capítulo 27 se habla de Euroclidón, un temible huracán, el cual al analizar detenidamente era parte del plan para salvar de la muerte al apóstol Pablo junto a 276 personas en una nave. La Biblia dice que en esa ocasión ninguno de ellos pereció. Séptima. Los desastres naturales son parte del anuncio de la pronta venida de Jesucristo por los suyos como su amado, pero también de su segunda venida como juez para los que le despreciaron. Ageo 2-6-7. Romanos 8-22. Los fenómenos naturales siempre han estado relacionados con sucesos dramáticos en torno a Cristo el Señor. En su nacimiento, una extraña estrella guió a los hombres hacia Él. En su muerte, un terremoto abrió de manera simbólica el camino hacia su presencia. En su resurrección, un terremoto abrió las tumbas y muchos santos resucitaron. En cuanto a su retorno, la Biblia profetiza acerca de un incremento de fenómenos naturales y desastres que servirán como señal de su pronta aparición final como juez. Lucas 21-11 y 25. Gracias.